Una invitación a todos los colombianos para que salgan y voten masivamente. Las Fuerzas Armadas están desplegadas por todo el territorio en el dispositivo más grande de la historia. Así que que la gente se sienta segura, que sus garantías están ahí. Tenemos unas Fuerzas Armadas que garantizan la libertad, la democracia y el voto libre de todos los ciudadanos. Hasta ahora sí, hasta ahora están evolucionando estas como unas elecciones seguras y ojalá terminemos realmente diciendo que fueron las de las más seguras de la historia. No, en general de 87.500 mesas más o menos que hay, se movieron solamente 118. Y se movieron por una preferencia, o de razones geográficas o de problemas logísticos para evitar complicaciones. Yo creo que esto estuvo bien, el mayor número de mesas que se movió fue en Arauca, pero la verdad es que el despliegue de la Fuerza Pública es impresionante. El 99.9% de las mesas están hoy con presencia física de la Fuerza Pública. Ese es el mayor cubrimiento de la historia. Y en aquellos puntos, ese punto 1% que está ahí pendiente, tiene cubrimiento de área muy efectivo por parte de la Fuerza Pública.